Sí, de verdad sí, buenas tardes a todos. Ya tuvimos muchos días que trabajar y hay que sacar provecho de esta fecha FIFA, ¿no? Entonces ya estamos más acoplados con la idea del profe, así que tenemos que poner en la cancha todo lo que hemos trabajado para sacar el triunfo ante el Cholos. Bueno, los cambios nunca son fáciles, ¿no? O sea, siempre son complicados, pero igual hemos trabajado muy bien. Creo que la Volpe nos ha aportado muchas cosas dentro de lo que necesitábamos, así que tenemos que sacar provecho. Yo me imagino que sábado es un gran día para empezar a jugar bien y ganar los partidos y empezar a pensar en calificar bien en la Liga. Posiblemente tenemos todavía posibilidad de pelear por una plaza en Libertadores. Entonces tenemos que ir por eso y empezar a jugar y hacer lo mejor posible para sacar los tres puntos. El tema es que se comentan muchas cosas, ¿no? Uno tiene que trabajar y olvidar lo que se comenta afuera. Yo busco hacer mi trabajo dentro de la cancha, todos los días estoy aquí, cumplo mi horario, he hecho ganas para jugar, independe del entrenador. Yo tengo ganas de jugar, tengo ganas de triunfar con esa playera y respeto a todos mis compañeros, pero quiero jugar. Y lo que hablan por ahí es distinto a lo que se pasa en la cancha. Entonces yo trabajo, busco trabajar, respeto a mis compañeros todos los días y al final quien decide quien juega, el entrenador. Bueno, al profe le gusta mucho la línea de cinco. Nacho igual no jugaba tanto en la línea de cinco. Hemos trabajado muchísimo en la línea de cinco también. Y sí hay cambios, hay diferencias, ¿no? O sea, Nacho era un tipo que, como te digo, trabajaba mucho en la línea de cuatro y la tenía muy bien. Y la Volpe la tiene excelente en la línea de cinco y te puede dar otras variedades dentro de la cancha. Entonces hoy nos toca estar con un nuevo entrenador. Hay que sacar provecho de esto. Nosotros jugadores también tenemos que hacer bien nuestras cosas dentro de la cancha porque al final nos ponen la línea de alineación. Los jugadores en la cancha, los once, pero igual nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Sí, de a poco le estamos agarrando la forma tánica que quiere jugar. Yo creo que si le ponemos empeño, dedicación al trabajo que hacemos, obviamente se va a notar muy rápido lo que él necesita que nosotros hagamos dentro del campo de juego. Yo creo que vamos paso por paso. Estamos trabajando mucho en lo táctico para tratar de pulir bien el equipo. Y yo creo que estamos por buen camino. llegamos a una instancia donde ya son partidos decisivos, entonces de aquí en adelante tenemos que sacar los tres puntos para tratar de, el objetivo primeramente alcanzar, que es clasificar a la Liguilla y después ya sabemos cómo es esto. Yo creo que nosotros siempre pensamos en tratar de llegar bien para la hora del partido, tratar de estar concentrados, sabemos a qué equipo vamos a enfrentar. Es el mejor del campeonato, pero no obstante, por experiencia propia, te digo que no importa tanto aquí quién llega mejor o situado en la tabla. Hoy en día creo que clasificar en la Liguilla es el objetivo de todos. Después ya sabemos si terminaste primero o último, porque las Liguillas son diferentes. Entonces respetamos al rival de turno, pero América se preocupa por realizar el mejor juego posible el día sábado para regalarle a nosotros mismos un triunfo y para nuestra gran afición.